Música Pues mira, sí, estoy muy contenta de volver, de estar otra vez en este festival que además le tengo un cariño muy especial y me siento muy de la casa porque estoy desde el principio y vengo con un espectáculo realmente hecho para estar live no solo por momentos que hemos vivido aquí sino también por todo lo que acaba de pasar por poder coreografiar y sentir todo lo que acabamos de pasar entonces el hecho de haber estado encerrado y de haber vivido todo esto te hace crear de una manera diferente y aunque realmente es una suite flamenca que es un recorrido por diferentes palos del flamenco hay momentos que están muy señalados con todo esto entonces se hace pues yo creo que es un espectáculo especial para este día ¿Qué es lo que está pasando? Sinceramente, yo creo que es como obligación decir que no solo Sandra y todo su equipo realmente lo están haciendo muy bien, cuidando cada detalle, cada cosa, para que sea posible que podamos seguir con la música, con el arte, con la cultura, adelante. Creo que hay que decirlo, pero aparte creo que aquí hay un amor muy especial, hay un cariño especial desde el primero hasta el último de Starlight, que eso todavía le hace tener una parte más entrañable a toda esta historia. Volver a los escenarios ya, no te cuento, yo creo que en mi vida, yo no conozco la vida sin escenarios, sin baile, creo que solamente paré una vez cuando iba a ser mamá, que embarazada no podía bailar y por lo demás creo que la temporada más larga ha sido esta. O sea, volver ya es algo muy emocionante. Ayer hablaba con mi amigo Julio Bravo que ojalá que la emoción en este momento se convierta en baile, que podamos transmitir todo lo que sentimos por la parte positiva y también por toda la pena y todas las personas que han sufrido y que sufren con todo esto que ha pasado, porque en homenaje a ellos también se puede hacer algo bonito. Entonces hay una mezcla de sensaciones y de sentimientos que realmente son muy importantes y que gracias a equipos como el vuestro, gracias a gente como Sandra, Ignacio, gracias a Starlight, los artistas también podemos tener esa oportunidad de desahogarnos y de entregar el alma, el corazón y lo que haga falta. Deseamos cositas buenas, como nos dejó el maestro Paco de Lucía, muchas cositas buenas, que nos vengan muchas cositas buenas. Hay mucho dolor y hay que acordarse de todas esas personas que con esta historia están sufriendo y con todas esas personas que se nos han ido, pero también hay que ser agradecidos y tener esperanza. Quiero darles las gracias a Sandra, Sandra ya sabes, ya sabes que te quiero mucho, eres una valiente y es muy importante lo que hacéis, a ti y a todo el equipo de Starlight y a todos, de verdad, muchísimas gracias.